Linda Caicedo continúa desarrollando la pretemporada con el Real Madrid. Es la primera vez que la jugadora colombiana puede encarar esta pretemporada. Acordate que en el curso anterior, Linda Caicedo llegó al equipo merengue ya con el torneo comenzado. Entonces, esto será verdaderamente un plus para Linda Caicedo, contar con este trabajo, sobre todo físico, previo al comienzo del campeonato que será el 9 de septiembre en la Liga F para el Real Madrid. Este equipo del Real Madrid que viajará a México para tener dos interesantes partidos. El 30 de agosto, el Real Madrid y Linda Caicedo van a enfrentar a Tigres femenino y el 3 de septiembre jugará el equipo merengue contra el América. Y bueno, qué mejor que ir a México, poder disputar esos dos partidos de la mejor manera, irnos con unas buenas sensaciones para de cara a poder empezar esta linda temporada y bueno, que el equipo esté confiado con ganas de hacer las cosas bien y de siempre ganar. Ese será entonces el recorrido que va a realizar el conjunto del Real Madrid en plena pretemporada para ir en búsqueda de estar de la mejor manera posible cuando empiece el torneo que será el 9 de septiembre con un rendimiento de Linda Caicedo con el cual no tengo dudas que será superior todavía al mostrado en la temporada anterior donde realmente se destacó la jugadora colombiana siendo titular indiscutida e inamovible para el entrenador Alberto Toril llegando a un muy buen rendimiento como te decía incorporándose al Real Madrid ya con el torneo empezado con una gran adaptación no solamente al campo de juego a lo que tiene que ver con la parte táctica estratégica del Real Madrid sino también una adaptación fabulosa a una nueva forma de vida en el viejo continente en España hoy convencido que el campeonato que se viene para Linda Caicedo en la Liga F en esta temporada será superior aún al anterior gracias, nos reencontramos